Un beso de área en Colombia, en la ciudad de la casera Y alguien se dice que sonar que estudió con besos de huevo Y la mara su amiga le dice que te dame pa' beber Solo quiere salir y de nada de arrepender Sordo pájaro, no sé si hay amor Nunca hay que serlo, si lo pido yo Estamos a todo remoto, estamos a todo remoto Estamos a todo remoto, estamos a todo remoto Estamos a todo remoto, estamos a todo remoto Hasta que me conoció, mi casa se me pegaba La gana que me activó, me devolvió latirar Sorrisita en el coche, me resucitaba Se me cae, no te quiera, nadie no te quiera nada A ti que va como lo que si tú siempre hace Solo tú me hace la cruz, yo no sé qué Cualquier me haga la cruz, no sabe qué hacer Con la música, vamos, si tienes un nivel Sé que me decir, ah, no me sonido, no, no te quiera así Quieres vivir a loco, no te quiera porque No te quito la boca, sin ti, te quiera Yo lo hago tan mejor, no te quiera saber Pero para hacerle aprecio y se me va a ser Ahora vamos a la parte, siempre con ti Hoy va a la tarde, no te quiera, no te quiera Que así, confía por ti, pero yo fui, no sabía por ti. Hasta que me conoció, ya no se me dejaba, la vida en la tuya me devolvió la vida. Sorrisita, nerviosa, me resucitaba, se me cayó, te quedaba, te rompió una nada. ¡Latino! ¡Latino! ¡Que has más barriga, que has más barriga Santiago! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Cúmero! Mami, camina, ye, 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 we the band. Te la mentira sintiendo, sintiéndose y oviéndote, dí mi tele y vistiendo, dí mi mundo que te da, no te doy, te lo llevas y le haces pasar el pastel que un palombre. Donde te esconden, pa' que regrese, sonrisa, mejor se da que sonríe Dale, confía, el corazón frío lo rubíe, lo vivíe Ese no me lo sientes, 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 sientes Ese no me lo sientes, sientes, sientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te pones friki suelta, conmigo te va Si te pones friki suelta, conmigo te va Si te pones friki suelta, baby, no pasa nada No pasa nada, conmigo en la vida Si te pones friki suelta, te sigo la máquina, máquina Tu vida en el mar como pendiente Tu llenas de canto en el ambiente Todo se mira, la vista oscura en tu vida Lo siento en la tuya, yo en la mía Hasta que yo gané tu abedecida Enseñame los dientes, sientes, sientes, sientes Enseñame los dientes, sientes, sientes Como dice Enseñame los dientes, sientes, sientes 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.